Gracias compañeros en Estudios de HCH, Televisión Digital, cobertura total en todo el país en esta Semana Mayor. A continuación le presentamos la procesión del Viacrucis en el Viernes Santo en la ciudad de Cihuatepec. Señor, danos luz para conocer y confesar nuestros errores en vez de cargárselos a los demás. Señor, enséñanos a perdonar. Señor, danos el valor de aceptar la llamada de atención que nos vienen de nuestros seres queridos, sin ponernos en contra de ellos, por más que nos cueste. ¿Qué significa el Viacrucis? Es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los cristianos. Refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprendido hasta su crucifixión y sepultura. La expresión se usa también comúnmente para expresar todo tipo de dificultades que se presentan en la vida cuando se quieren alcanzar ciertos objetivos. También conocido como Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa, se trata de un acto de piedad, un camino de oración que busca la meditación de la pasión y muerte de Jesucristo en su camino al Calvario. El camino se representa con una serie de 14 imágenes de la pasión denominadas Estaciones, correspondientes a incidentes particulares que, según la tradición cristiana, Jesús sufrió por la salvación de la humanidad, basados en los relatos evangélicos y la tradición también se llama Viacrucis al recorrido de cruces que señalan un camino o ruta donde se puede realizar este ejercicio piadoso. El amor levanta a los que han caído, decimos todos, te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Con este informe retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital con el apoyo en cámaras de Carlos Cáceres, quien les informó desde Ciguatepec en este Viernes Santo, Ricardo Castro.